esto es ganadería uno a las noticias más importantes del mercado ganadero a un clic de distancia. Venezuela, una espiral de crisis que vive la ganadería. Sumado a la escasez de insumos para el sector agropecuario, la especulación y el aumento del dólar, el valor de medicamentos y alimentos para animales se ha disparado en los últimos meses. Además, el consumo viene cayendo cada año. En 1998, el consumo per cápita de carne de res de los venezolanos andaba en los 27 kilos por habitante. Actualmente se encuentra en 4 kilos por persona al año. El sector lechero ha disminuido su producción en más del 70%, también condicionado por la crisis energética que ha afectado la cadena de frío. Incluso la leche ha desaparecido de los anaqueles de supermercados. Las políticas estatales han encrudecido la crisis, que ya tiene componentes de problemática social y de riesgo nutricional para la población. Se hace necesario un cambio de timón pronto para el beneficio de los ciudadanos venezolanos y sus ganaderos, que pese a la crisis le siguen apostando al sector. China será el principal mercado de leche en el mundo. El crecimiento del consumo de lácteos en China se estima alrededor del 17% anual, lo que significaría que en los próximos cinco años el consumo per cápita en China alcance los 40 kilogramos de leche cruda por año. Mercados como Japón y Corea del Sur ya se encuentran alrededor de los 50 kilogramos. El mercado que más crecerá en China será el de quesos, debido al aumento del consumo de pizza y hamburguesas. El público chino busca productos premium e innovadores. El precio ha dejado de ser para los consumidores la preocupación principal, por eso se vuelca masivamente hacia formas personalizadas de nutrición. Existe una nueva clase media pujante de 440 millones de chinos que jalonan el consumo de lácteos y se espera que sean mil millones para el año 2030. Lo mismo podría ocurrir con el resto de la población, que también viene aumentando el consumo de proteína animal debido a la mejora en sus ingresos. Las importaciones chinas deberán ir creciendo en proporción al consumo de premium y diferenciados. Los mercados suramericanos tendrán que mejorar sus niveles de productividad, calidad de producto y procesos de transformación para alimentar un mercado chino creciente. Industriales le apuestan a bebidas vegetales. Con el afán de aumentar ingresos operativos, industriales del sector lechero, que tradicionalmente han comercializado leche y sus derivados, han empezado a ingresar al sector de venta de bebidas vegetales. En mercados internacionales vienen creciendo a una tasa superior del 30% anual, cifras superiores al crecimiento de lácteos. Empresarios manifiestan que cada vez serán más las personas que consuman esas bebidas de origen vegetal. Manifiestan que en lo relacionado con el consumo hay modas que llegan y luego salen, pero esta categoría es una tendencia a la que va a ir migrando el consumidor. Por lo tanto, el consumo va a seguir creciendo. Esto es una voz de alarma a ganaderos a mejorar la información ante los consumidores, pues la sustitución de leche por bebidas vegetales no conlleva beneficios para la salud y, por el contrario, suscita riesgos de seguridad alimentaria. La crisis de Fonterra aumenta y empezaron los despidos. Tras un par de años difíciles para la principal cooperativa lechera de Nueva Zelanda y principal exportadora del mundo, el gigante lácteo confirmó que deberá despedir empleados para acomodar sus números luego de reportar grandes pérdidas en su último balance. Se calcula que Fonterra emplea alrededor de 22.000 personas en el mundo. Las alarmas se encendieron luego de reportar pérdidas por 675 millones de dólares. Las mayores pérdidas se reportaron en el mercado chino, por lo que se espera que la compañía salga de varios productos, que es donde más pérdidas de empleo se esperan. Además, se estructuran costos de mano de obra para el próximo año. No se deje confundir leche o bebidas lácteas. ¿Sabe lo que compra? En los países latinoamericanos es común la venta de bebidas lácteas con suero de leche ultrapasteurizada, que muchos consumidores confunden con leche y, al encontrarla a un valor inferior en el mercado, la terminan eligiendo sin tener sospecha que no compran lo que esperaban, leche. Además de ello, este menor precio termina por distorsionar el mercado y afectar a los productores locales. Los industriales del sector están en contra de la utilización del suero de leche. Aseguran que existe una competencia injusta y un trato desleal con el consumidor final que no tiene claro lo que adquiere. Ganadería 1A explica la diferencia. Lactosuero, leche reconstituida y o derivados, con adición de ingredientes no lácteos y suero de leche. Leche es producto 100%, que solo ha tenido procesos de conservación como refrigeración, teniendo toda su calidad composicional intacta. Lactosuero es un líquido obtenido durante la coagulación de la leche en el proceso de fabricación de quesos. Contiene 94% de agua, algunas proteínas y grasas. Tiene menos del 50% de nutrientes de la leche. Era considerado un desecho difícil de tratar y eliminar por la industria quesera, pero nuevas tecnologías permiten recuperar sus principales nutrientes y elaborar, a base de ellos, nuevos productos. Son importados a precios muy bajos desde otros países, afectando la economía de miles de familias. No se deje engañar. No afecte su nutrición por un menor precio y exija leche de calidad. Cuide su salud, la de su familia y la economía de su país. Hasta aquí Ganadería 1A. Nos vemos en una próxima emisión.